Oh, na-na-na-eh, na-na-na-eh Ella tiene algo que me atrapa, se me hace muy fácil extrañarla Yo que no creo en el amor, en su ego redondito caí y me enamoré Quindora, siento que la me acalora, la veo bailando, la dejo sola Quiero hacerla mi señora, ella es encantadora y cazadora Siento que la me acalora, la veo bailando, la dejo sola Quiero hacerla mi señora, ella es encantadora y cazadora Na-na-na-eh, na-na-na-oh, na-na-na-eh, na-na-na-eh Baby, tú tienes algo, algo muy diferente Déjame conocerte a fondo más íntimamente Porque es que cuando tú te mueves, sexy mami Me provocas y me entras más ganas a mí De jalarte por el pelo y besarte por el cuello Baby, no tengas miedo, quítate las ropas Lo paso por paso y pésame en la boca Vamos a disfrutar de este momento Porque nadie nos está viendo aquí Estamos solitos aquí Déjame sentir todo tu cuerpo Porque nadie nos está viendo aquí Amigo, ya estamos de regreso con más del cotilleo Y como lo prometido es deuda En la primera parte le nombramos un personaje Que él es profesor, es abogado, es músico, cantante Y además es actor cómico Él es el Conde John, el Conde del Guacho Le tiene varios nombres Pero su nombre real es Benjamín Raúz Y está por las cámaras de Somos Televisión Su segunda casa, bienvenido Somos, los tiene locos Cuéntanos porque mi jefe me mandó con una labor muy especial De preguntarte algo muy puntual ¿Por qué el Somos los tiene locos? Bueno, porque cuando yo compré esa emisora Antes de venderse a José Israel Yo decía, ese es el eslogan que yo quiero Porque la programación va a ser tan buena Que vamos a volver locos a la competencia Entonces antes de venderla Después la vendí y yo, bueno, te la vendo Con la condición de que el eslogan sea Somos los tiene locos Exactamente, bueno, aclarado la duda Seguimos con más de la entrevista Y ahora cuéntanos Bueno, de todas estas facetas Que ya hemos nombrado Ahora abriste de nuevo esto O está en su nueva temporada De antes era el señor de los aliños Ahora está en Conde Aventuras Cuéntanos sobre esto Lo que pasa es que el proyecto Conde Aventuras Contempla un parque en cada ciudad En cada estado En la primera etapa Habrán estado donde se repetirán Dependiendo de la importancia de cada ciudad Y entonces el señor de los aliños Cumplió una etapa Nosotros le hemos hecho unas remodelaciones Y todo sigue siendo la República de Conde Aventuras Pero esto está ahora bajo el concepto Conde Aventuras Que son 20 parques en 20 estados Exactamente ¿Qué podemos disfrutar de distinto? De lo que era el señor de los aliños A Conde Aventuras Tenemos la misma cantidad de agua Tenemos show en vivo Libretos nuevos Un equipo artístico espectacular Música en vivo Exposición de carro Antiguo Exposición de artesanía de la zona Tenemos un cucuyódromo Es donde usted pone a correr A correr Tomando cucuy Tenemos canchas Tenemos voleibol En fin Tenemos mil cosas Y yo le digo a la gente Que vengase para acá Que está cerquita No tiene que gastar Coucho Gasolina Ni batería No hay nada Entonces vengase para acá Hasta en taxi Se puede venir para acá Y para esta semana santa Que mejor recomendación Que Conde Aventuras ¿No? Tenemos Abrimos el 19 Sábado 19 Abre su puerta La nueva temporada De Conde Aventuras El domingo Se presenta el Conde del Guacharo Lunes y martes Tenemos talento de acá El miércoles Tenemos el festival De Raspacanilla Tenemos Rusty Track La noche La tarde retro Con autos antiguos Motos antiguos Atardecer llanero Y un festival De ¿Cómo se llama? Fanguero Rusty Track Rusty Track Exactamente Tenemos un fin Unos fines de ¿Qué más? ¿Papá? ¿Cómo Ponde va a coger Con esa pata en chay Y la otra llena de charco? Para acá Para Conde Aventuras Exactamente bueno Conde No tenemos la imagen De Conde sin tu sombrero Yo me traje acá Tu sombrero eco-yogo Como dices tú Tu sombrero de paja Que es el que te caracteriza ¿No? Yo no uso sombrero de paja Este porque es otra fibra Yo no puedo usar sombrero de paja ¿Por qué? Porque la paja tumba el pelo Mira No yo te veo con mucho pelo Conde bueno Nosotros seguimos con más Seguimos con más En la entrevista Conde bueno Cuéntanos si tienes nuevos personajes En este Conde Aventuras Hay mucho Contratamos a una gente Que sabe mucho de esto Una compañía de teatro Que la dirige Ender Es un gran amigo de nosotros Que trabaja y formó su empresa Y con ellos bueno Hicimos un gran Un gran teatro itinerante Y nos estamos preparando Para el puente del 19 de abril Para el día de la madre Para el día del padre Para el día del trabajador Estamos contactando con la empresa Para que vengan a celebrar su día aquí Y luego viene el día del padre Y la madre Y el día del niño Y nos agarró Julio Y empieza la temporada Así que a la hora de su paquete Vacacional Piensen nosotros Que somos su mejor alternativa Así es Conde Cuéntanos En otras ciudades Que nos nombraste Que vas a estar en esas 20 ciudades ¿Cuáles son? Ya estamos funcionando En Margarita El Campamento Musipán En El Tigre Cuando Aventuras del Tigre Vamos a abrir En San Rafael de Onoto Próximamente Para agosto Vamos a abrir En diciembre Se abre El Conde Ventura La Rita Aquí mismo en el Zulia Y así vamos Vamos poco a poco A paso De vencedores Exactamente Bueno Ahora nos vamos A una pequeña pausa comercial Pero quédense pegados Porque más adelante Seguimos con más del Conde Se engorda Ahora que por fin Ya he logrado No pensarte demasiado Tu pregunta sobre mí Ahora que mis ojos se han secado Que en mi cama no te extraño Llegas solo a confundir Que te da el derecho No te importó Por eso ¿Qué haces aquí? Lastimarnos ya no tiene caso Te lo advertí Que fue la última vez Ya deja de insistir Y quédate lejos Sin mí Perdón pero he seguido adelante Ya no sirve más tu llave Sin mí ¡Sí!